hola hola gente dragonera que tal como estan espero que estén super super bien sean bienvenidos un nuevo vídeo más del canal último día ya oficialmente me quedan horas al evento de guerra de las rosas y el día de hoy salió el nuevo dragón el dragón ruso blanca último dragón que marca el fin de esta isla laberinto guerra de las rosas todavía sigue lo que es la la prueba temporal de lo que es el dolor dual para conseguir el dragón parlamento dual de repente no sé si podrá invocar a este dragón para la próxima capi award de invocación no sé si tendremos que usar una o si será como los otros dragones como dragones corruptos los dragones ascendidos los dragones redentores necesitaremos más de 100 orbes para poder invocarlo no sé bueno así que a juntar a juntar yo ahorita me voy a poner a hacer lo que son recolectas full full recolectas voy a tratar de no gastarme mucho porque no tengo tanto lo que son oro a ver vamos a agarrar y este alimentar dragones también lo pueden alimentar dragones aunque no tienen tanta comida viendo lo que son vídeos no está nada mal creo que es hasta el nivel 25 26 que pueden hacer eso sería bueno que fuera hasta el 40 pero no solamente creo que ese es el 26 así que voy a aprovechar hacer lo que es la última recolecta y voy a conseguir el nuevo dragón exclusivo de un rosa blanca que termina lo que es esta este reclame no sé por acá bueno si quieren así lo pueden alimentar a su dragoncito viendo vídeos lo alimenta por cuatro o sea un nivel le sube no está nada mal bien para cada ejercicio comienza un videito y ya les va subiendo es un dragón citó al nivel 25 bueno ya he hecho recolectas y ha conseguido ayer lo que es en los tribunales lebrito en la misma carrera de espinas bueno vamos a irnos por el dragón rosa blanca y a conseguir otros sitios para esta colección que estaba el día de la colección de guerra de las rosas no no quiero doblar nada no vale la pena doblarlo para conseguir lo que son en urbes comunes depende para las rosas rojas si hay para doblar tal vez pero no hay para doblar para eso así que vamos a seguir avanzando y a seguir reclamando el oro no me interesa doblar no me interesa doblar tampoco lo que son las urbes legendarias solamente las rosas las rosas si me quisiera doblar además no ni los cofres de llaves no sé si ustedes consideran todos los dragones bueno yo voy a seguir avanzando acá el día de ayer se acabó lo que fue el jacar de espinas hasta ayer solamente podíamos reclamar el dragón de respira bueno yo voy a seguir reclamando avanzando acá y de paso aprovecho para comenzar a recolectar comida y a recolectar oro de que acá me sube la cantidad de oro que puedo conseguir también en lo que es en la isla carrera también te da la opción de conseguir oro y comida más que oro comida comida es lo que más se da de subir a ver a ver si nos conseguimos más comida este es un cofre misterioso nos toca un cofre xl please xl 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 no solamente small a ver nuevamente orbes para reclamar esta vez son orbes raras hasta ahora no se puede doblar lo que son las flores ramos rojos no quisieran rosas rojas pero no se puede doblar bueno qué se va a hacer creo que acá también tenemos lo que son ramos blancos para conseguir rosas blancas a ver este dragoncito cuánto está saliendo pues nada más ya menos que casi 10.000 monedas laberinto a ver que sale algo interesante algún dragón heroico comida 185 mil es lo máximo creo que me están dando ahorita en esos cofres todavía ese nivel 35 bueno creo que ya terminamos con eso no no quiero doblar tampoco hacer los cofres ni sonitas no no quiero estos sorbes ahí vienen los ramos blancos estamos rosas blancas no sé puedo conseguir algunos que otros sistemas faltan dos recolectas para reclamar lo que es la conexión bueno orbes como hay unas heroicas siempre son bienvenidas por el happy award de potenciación happy award de invocación y al último vamos a reclamar ese dragoncito otro dragón más para esta cuenta del nivel 34 sí a ver profe porfa aquí sale aquí sale que necesito comida porque ya se viene lo que es la isla puse el día de mañana porfa aquí sale nada aquí sale lo ha obtenido un dragón rosa blanca listo 11.2004 puede ser otros otros conseguir otros dragoncitos no sé que hay por acá creo que por acá solamente hay una rosa blanca en esta ruta este dragoncito en la ruta del dragón si no me equivoco así que si es el dragón de acá el dragón trófico creo que también solamente hay rosas blancas las rosas rojas quisiera más pero solamente hay rosas blancas y a ver vamos a ver cómo va la colección ¿puedo reclamar esto? voy a reclamar a ver vamos a reclamar orbes del dragón el dragón el dragón y durasil gemas rosas rojas son los que necesito más no que las rosas blancas bueno puedo reclamar una buena cantidad creo que tengo más rosas rojas eso también lo puedo reclamar cofre de colección que nos dan 100 orbes comodinas legendarias eso no estuvo mal acá me falta puedo conseguir creo que puedo conseguir algo más acá y conseguir orbes del dragón desde el bosque o del dragón celestial aparte de orbes comodinas legendarias o épticas esto no creo que lo consiga bueno lo que voy a hacer ahorita es cambiar a mi otra cuenta y conseguir al dragón también rosa blanca en esas cuentas bueno como ya saben tengo tres cuentas hacemos lo mismo en esa cuenta del nivel 101 hacemos la recolecta y comenzamos a reclamar al dragón porque ya la recolecta se me va a acabar así que esto no lo reclamé bueno ahí lo dejo nomás reclamamos lo del calendario cerramos esto cerramos esto y hacemos la recolecta de manera más fácil alimentando un dragóncito nada más acá si no me voy a poder alimentar con videos ven hasta el nivel 26 creo que nada más es esto ya la guía nos sirve y vamos a conseguir un ruso blanca este es el último dragón que me falta en ese cuentas 101 conseguí todos los dragones vamos por el dragón rosa blanca y con eso ya completaría todos los dragones de esta colección guerra de las rosas igual no doblamos nada no vamos a doblar nada solamente vamos a avanzar y considero dragón las rosas rojas también bueno ahí estamos a mitad de lo que es la ruta de dragón rosa blanca decidí hacer un adelantar porque todavía me falta reclamar en otra cuenta y no quiero que dure demasiado el video no quiero que se largue demasiado solamente quiero reclamar dragón rosa blanca en mis tres cuentas ya saben son tres cuentas ahora se me hace más complicadas las cosas vamos a seguir avanzando ya no falta nada para reclamar a la rosa blanca ya lo avanzo y con esto ya tendría todos los dragones de este evento de las rosas en su cuenta en el nivel 101 ya que conseguí todos los dragones el día de ayer conseguí mi dragón guerrero espina en la isla carrera de espinas y bueno la isla puzzle también conseguí mi dragón beat mítico así que con esto ya completo la conexión de esta guerra de las rosas este evento guerra de rosas guerra de las rosas y de paso reclamamos algunas que otras cositas en nueva conexión a ver en la conexión a ver que conseguimos bueno orbes comodines heroicas no sé si bueno como dije todavía me faltan dos recolectas más así que puedo aprovechar la próxima recolecta para avanzar algún que otro dragón conseguir rosas blancas, rosas rojas lo que necesite para conseguir orbes comodines legendarias y orbes comodines heroicas y algunas que otras orbes de algún que otro dragón que valga la pena reclamar bueno terminamos en esta cuenta reclamamos el dragón rosa blanca otro dragón más para la conexión y ahora lo mismo para la cuenta del nivel 66 y con esto ya terminamos el video procedemos a hacer lo mismo con la cuenta del nivel 67 si me olvidé que ya subí el nivel no estoy en 66 ya estoy en 67 a ver no sé que me toque en las hábitas de ruedas divinas otra vez me tocó 120 euros del noble dragón cavernoso así que ya lo puse a a potenciar si al dragón cavernoso con ese 120 euros que me tocó a ver si me toca algo más no no estuvo tan bueno pero si lo puse a potenciar yo lo tengo potenciando al dragón cavernoso ahí está lo puedo potenciar con el 120 euros que me tocó a tres estrellas pero bueno vamos a hacer el mismo paso acá eh alimentar dragones para poder eh recolectar todas las últimas recolectas saben nomás dejan presionado lo que es el botón de alimentar y automáticamente se van a alimentar este dragón 9, 10 hasta el 13 creo que es más que suficiente para poder conseguir todas las recolectas y ya procedemos a hacer lo último reclamar a nuestro dragón rosa blanca en esta cuenta de nivel 67 acá en esta cuenta si no reclamé al dragón al primer dragón retalió porque quise reclamar más rosas rojas y por eso en esta cuenta creo que puedo llegar a conseguir algo más interesante no sé si llega la última colección que son que me piden 60 pero al menos de llevarme a orbes heroicas si me puedo llevar a orbes heroicas o tal vez a la la condición que te puede dar lo que son al dragón titán natura o al dragón corrupto natura o al dragón natura corrupto diré sería suerte que me toque a la natura corrupto creo que me va a tocar al titán natura pero algo es algo el dragón es el dragón no hay que darle echarle feo a nadie lo puedo enviar y potenciar a mi dragón titán natura listo terminemos esto última cuenta con esta cuenta del nivel 67 ya cerramos el video reclamando al dragón rosa blanca en todas mis cuentas ya después ya me voy a poner a hacer la con la última segunda recolecta ya me voy a poner a reclamar rosas blancas rosas rojas y a ver si nos podemos a reclamar lo que es la colección que ya le queda solamente 16 horas 6 minutos y a ver si conseguimos algo interesante vamos a ver que mañana comienza el nuevo evento de oceanarquía ya hablé en un video anterior del evento los dragones que isla comienza el día de mañana la isla tablero la isla puzzle de oceanarquía con el dragón bryena el dragón volcaparazón los nuevos dragones de la isla tablero y la isla puzzle ambos comienzan el día de mañana temprano podemos hacer sus misiones temprano para que puedan conseguir su lombra llena ya saben para que puedan conseguir suficientes movimientos puzzle y puedan conseguir todas las monedas tablero de la prueba temporal buena no lo hizo el dragón no lo tenía en esa cuenta no lo tenía en esta cuenta bien, 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 bien bien, bien, bien no se puede pedir algo mejor bien cerramos el video con algo a lo mejor, a lo grande consiguiendo un nuevo dragón heroico y acá orbes de dragón cuervo orbes con minas legendarias para la próxima happy hour de potenciación si no saben cuándo se viene pues para eso está el video donde menciono todos los happy hour que se van a venir para este mes ya pasó el happy hour de invocación y ahora solamente falta el happy hour de potenciación y ojo estas fechas son para horario pacífico GMT si, horario pacífico GMT Bolivia, Bogotá, Iquito Lima para otros países creo que varía lo que es la fecha por zona horaria así que bueno algunas veces me me dicen que no le sale creo que es por el la zona horaria pero no se preocupen solamente tienen que ver cuando les toca en su país bueno último dragón en el que lo reclamo la última cuenta dragón rosa blanca y lo dejamos hasta aquí el video si te gustó el video te gustó el contenido aprecio mi esfuerzo pues te invito a que te suscribas si te invito a que te suscribas si te invito a que te suscribas mientras te activas la campanita de notificaciones no te olvides de dejar el video ya sabes que mientras más like más comentarios más compartidos el video apóyame que este canal siga creciendo que este proyecto siga creciendo y también si puedes compartirlo en tus redes sociales todas las redes sociales que te sigo con todas las personas que conozcas en el Twitch sobre mensajes en fanpage de canal que siempre estoy publicando bastante información bastante contenido prontito prontito más información sobre las próximas islas que comienzan el día de mañana la isla Puzzles en el Kia de la Hombre Llena el nuevo dragón beat mítico isla de dragón volcaparazón la isla tablero de dragón volcaparazón sí la isla tablero es en el Kia prontito prontito más información sobre ellas tanto en fanpage como en el canal así que estén atentos ojo en la descripción de lo que es el fanpage y en la página y en las publicaciones y en todas las actualizaciones y bueno antes de estar apareciendo los comentarios del video anterior que comentaron apenas sobre el video si también quieres que de tu comentario por ejemplo si no te conoces muy simple comentar apenas sobre el video por ejemplo activar la campanita y notificaciones ya que así solamente si sabrás conocer un video puedes comentar apenas sobre el video y no se olviden de pasar por la isla de producciones apoyen mis demás videos para que yo los pueda hacer traiendo más videos denle cariño denle amor lo esfuerzo bastante por traerlos y ya nos veríamos en un nuevo video el día de mañana con un nuevo evento se despide su amigo MasterCity chau a todos y ya nos vemos y ya nos vemos en un nuevo video que nos vemos en un nuevo video